¿Qué tal? Buen día. Sí, 2008 fue cuando nos pusimos a pensar algunas estrategias de revalorizar aspectos de nuestra ciudad que tienen que ver con el trabajo, con la cultura, con el arte que significa mucho a las producciones, como la del cristal que no solo es un producto industrial, sino que a la vez entraña toda esta cultura del arte y bueno, en esta cuestión de pensar cómo podemos ayudar en ese sentido era una de las aspiraciones que San Carlos Centro fuera reconocida de hecho lo es reconocida por la trayectoria de la cristalería de la producción del cristal en todo el país con toda la visita de turismo industrial, de las escuelas que estamos casi en 50, 60 mil personas por año bueno, lograr un reconocimiento ya a nivel nacional, formal como tal y el camino que teníamos era el de una ley nacional que nos declarara capital nacional de cristal artesanal sobre todo la palabra artesanal, para diferenciarlo de las otras industrias hoy cristalería San Carlos, San Carlos Centro es la única industria que mantiene esa técnica de fabricación del cristal artesanal así que bueno, comenzamos, yo en aquel momento no, no, nos pusimos en contacto con el diputado Agustín Rossi que estaba al frente del bloque planteamos la idea, él presentó el primer proyecto allá fue ese año 2008 que tuvo una media sanción en diputados de la nación después no pasó en senadores, no logró la aprobación para ley y el año pasado, en el año 2012, desde el Senado la senadora Rosana de la Torre lo toma, retoma esa nueva iniciativa vuelve a presentarla, sale la media sanción de la Cámara de Senadores de la República Argentina y pasa sobre fin de año, sobre fin del año 2012 pasa a la Cámara de Diputados de la Nación ahí se trabajó en las comisiones correspondientes con el compromiso y trabajando ya con Agustín Rossi y Claudia Yacón en la diputada también de Frente para la Victoria con el compromiso de impulsarlo y en las primeras sesiones ordinarias del año tratar de lograr la aprobación, que es lo que sucedió en el día de ayer miércoles en la sesión ordinaria, donde se le dio sanción definitiva al texto y se convierte en ley nacional, que además es la primera vez que San Carlos tiene una ley nacional específica, ¿no? Sí, autorreferencial de su producción y la verdad es que creo que es un hecho, como decía, festivo e importante, ¿no? porque además nos pone como ciudad productiva a través de lo que es la industria del cristal nos pone en el ámbito nacional con un reconocimiento y también nos proyecta a nivel internacional y esto abre muchísimas perspectivas de trabajo, ¿no? no solamente es la declaración de una ley, hay muchas leyes que declaran capital nacional de muchas actividades, bueno, para nosotros esto es muy significativo es muy importante y nos permite ahora trabajar en conjunto muchas acciones y muchas actividades, ¿no? Ricardo, con Beneplácito, imagino, esta noticia se ha recibido, ¿no? ¿Qué te parece? Realmente, no solo para la familia cristalera, sino para todo San Carlos Centro creo que es un orgullo ser reconocido la ciudad de San Carlos con esta ley porque habla no solo de la empresa o del trabajo, sino de la calidad de gente que tenemos en San Carlos Centro porque San Carlos Centro no solo es reconocido por la cristalería sino que todo su universo de empresas son de mucho renombre y muy buena calidad por lo cual yo hago extensivo esta ley o este honor que nos están dando a toda la comunidad de San Carlina y a todas las empresas que día a día trabajan manconadamente para lograr terminar bien las cosas realmente no llena de orgullo Pensaba que se les cruza por la cabeza a los cristaleros centrados en años digo que después de tanto sacrificio algunos ya jubilados otros descendientes de aquellos generadores de todo esto ya no están pero digo que ese cristal que tanto sacrificio ha costado que tantos pulmones ha significado tenga esta caricia, ¿no? pensá que este año vamos a hacer un viaje junto con municipalidad a Europa llevando vidrieros de San Carlos a mostrar la técnica de trabajo que en Europa se está perdiendo y que acá no se perdió nunca y que acá no se perdió después de 64 años lo que aprendimos gracias a los europeos hoy vamos y lo mostramos en Europa que se está perdiendo ya habían ido con Ricardo Gaminara a Europa precisamente donde una de las cosas que nos une con la ciudad que se logró el hermanamiento es el cristal exactamente y esta ha sido una de las bases también del reconocimiento nacional como dice Ricardo, ¿no? esto es una técnica antiquísima que es la elaboración del cristal que viene de Italia, de la escuela de Altare con la cual estamos hermanados que hemos reflotado ese hermanamiento lo queremos fortalecer recibimos la visita en su momento del síndaco de la comuna de Altare la pudimos devolver al otro año en un viaje y este año es toda una serie de actividades programadas en ese sentido de la cual nos incorporamos a San Carlos porque bueno, también confiábamos en que le va a dar un lustre y un significado más especial ir como representando ya una ciudad que es capital nacional capital de un país, digamos, ¿no? que es a la vez reconocer el esfuerzo de esos inmigrantes, ¿no? de los primeros fundadores, ¿no? así que creo que allá hay muchas expectativas en este sentido una actividad de llevar también artesanos del cristal de acá como dice, para volver a enseñar un oficio que en Europa se pierde y que nosotros acá lo estamos manteniendo, ¿no? un oficio artístico entonces creo que estas son cosas importantes como te decía que a nivel internacional también abre muchos caminos en lo que es la calidad del producto entonces esto no solamente es un reconocimiento simbólico en términos legales no solamente el texto de una ley que es sencillo sino que todo lo que sea esto es una auténtica marca ciudad también es una marca de nuestra ciudad la que se ha reconocido y bueno, que va a permitir trabajar en otras cuestiones que bueno, ya son un poco más empresariales, digamos pero no dejan de ser de público y privado, ¿no? donde nuestra ciudad va junto a los reconocimientos comercialmente Ricardo es un trampolín entonces esto sirve para reafirmar toda la, digamos temática nuestra de trabajo de los últimos 40 años haciendo siempre hincapié en la calidad no solo del producto sino en la calidad del trabajo que está ofreciendo la empresa esto a su vez puede, llegado el caso con una serie de estudios a permitir que logremos la denominación de origen como que el cristal San Carlos sea la marca reconocida para el cristal en todo el país sería fantástico San Carlos y de San Carlos son marcas por nuestra empresa certificadas desde hace más de 44 años pero ahora con esta ley va a permitir precisamente que San Carlos entre o se asimile el nombre con el cristal